Porque, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero todo el curso que hemos hecho lo hemos estado llevando a través de no cuál es la esencia del conocimiento, sino qué. Sino cómo se conoce, cómo se adquiere conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado mirando la disputa entre los que creen que se adquiere o se adquiere o se encuentra el conocimiento a través de la razón o a través de los qué, de los sentidos. Entonces, si ustedes van a revisar, si ustedes van a revisar, hay tres cosas esenciales. ¿Sí estamos? Entonces, una de esas respuestas está en la metafísica, pero allá, en la esencia, en la esencia, que eso ya es otra cosa. Pero eso sería antología, que antología es un estudio de hacer los propietarios. Sí, 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 pero con todo. Es decir, o sea, eso debe incluir el sujeto, pero también debe incluir qué, el objeto. ¿Sí estamos? Porque es que particularmente, miren qué, particularmente, la antología está metida acá estudiando estos fulanos, mientras que esta, por ejemplo, solo se preocupa por cómo el sujeto recrea la imagen a través del razonamiento. Mientras que, por ejemplo, esta se preocupa es cuál es la imagen que genera el sujeto a partir de sus, incluso, preconcepciones. Si estamos, su conocimiento previo, su entorno, para construir la qué, la imagen. O sea, uno siempre piensa que la lógica es una cosa que se sale de cualquier estructura previa, digamos, preconcebida, o cualquier conocimiento previo, o cualquier experiencia anterior. Pero, ¿qué pasa? Que eso no es así. Claramente, si bien hay una estructura lógica para llegar a una respuesta, también hay que tener presente que la psicología fue un papel importante. Entonces, la ortología está aquí, estudiando la relación entre quién, entre el sujeto y el objeto. Así es, dos reptiles, otra vez en la giga, ¿no? Ortología. Muy bien. Entonces, miren que esto es un juego, es mi primer cuadro sinóptico salvaje en este curso. Este es un juego serio. Porque, miren que ya, cuando nosotros miramos el video, pues el video nos hace un champú, ¿cierto? Un rapílin de cómo es la epistemología. Pero ya J. G. Sen es muy puntual. J. G. Sen es una persona que se aprecia de tener un conocimiento clarísimo de la filosofía y de la epistemología. ¿Estamos de acuerdo? Tan es así que no lleva ni siquiera 40 páginas, nos falta más de la mitad del libro, nos faltan por lo menos, no sé, 100. ¿Cierto? Y todavía, y ya ha agotado demasiada información, o sea, ha agotado una cantidad de información desesperante. Entonces, todavía lo que falta. ¿Estamos? Muy bien. Pregunto, ¿hasta ahí estamos más o menos claros cómo es el juego? Eso es solo la parte en la que él se centra en mirar el objeto y el sujeto. ¿Estamos? Y su relación al final. Estamos jugando acá, ¿no? ¿Cómo es que esto es posible? ¿Cómo es que este juego se lleva a cabo? ¿Listo? Ahora sí. En lo que hemos hecho nosotros, en lo que hemos discutido, que no ha sido muy formalizado, solo lo hemos discutido, es que hay una pregunta, de esas preguntas, y es, ¿cómo? ¿Cómo se adquiere el conocimiento? ¿Cómo es que encontramos nosotros el conocimiento? ¿Sí? Y bajo esas preguntas se generan líneas o corrientes de qué? De pensamiento. De pensamiento. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes aprendan a definir esas líneas de pensamiento sobre qué estructura están paradas. Entonces, una es, ¿cómo es que yo puedo, digamos, adquirir conocimiento? La otra es, por ejemplo, la esencia del conocimiento. ¿Cuál es la esencia de lo que nosotros llamamos conocimiento? ¿Y hay otra que es cuál? ¿Le falta una línea? ¿Pueden surprender la posibilidad del conocimiento o no? La posibilidad del conocimiento. O sea, si es realmente posible o no posible adquirir qué? Conocimiento. ¿Sí? Entonces están esas líneas. Bajo esas líneas, que fue lo que vos trataste de hacer cuando hiciste el cuadro ya hace un rato, pero pues evidentemente ahí no teníamos, digamos, todavía como el, un poco más de, de, de background de ideas, entonces pues era un poco loco todo lo que se veía ahí. O sea, había mucha información, pero no sabíamos estrictamente cómo estaba estructurada esa información. Pero ahora sí lo tenemos bajo las tres preguntas, y cada una de esas preguntas genera unas líneas o unas corrientes de pensamiento. Nosotros solo hemos estado parados en una. ¿Cuál? Pues el de conocimiento. ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Cómo? Estamos en el cómo. Es decir, en esto, en esto, en esto. Si lo adquiero a través de los sentidos, si lo adquiero a través de la razón, tenemos esa disputa, vamos en esa disputa, y si ustedes miran el video, entonces el video se va sobre esa línea. ¿Sí lo ven o no? El video se va sobre esa línea. Y sobre esa línea se va. Y entonces, ¿inicia con quién? Porque incluso uno puede decir que la teoría del conocimiento tiene un origen histórico. ¿Dónde dice J. Gesen que tiene la teoría del conocimiento del origen histórico? Es un origen histórico. J. Gesen dice, a pesar de que él nos introduce con Platón, Aristóteles, bla, 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 el más dice, sí, sí, chévere, esa gente ya está metida en ese rollo, pero esas son ideas primitivas. O sea, que eso todavía no es teoría del qué? Del conocimiento. ¿Cuándo surge la teoría del conocimiento formalmente? Con John Luke. El hombre dice que con John Luke se estructura realmente el momento del nacimiento de la teoría del conocimiento. ¿Sí estamos? Ahí es donde está el origen, según J. Gesen. ¿Estamos? De la teoría del conocimiento. Y recuerden, nosotros entonces tenemos aquí una estructura de pensamiento con John Luke, que es la estructura de qué? Del empirismo. ¿Asesor de ti es de empirismo? Esto es un botatune. Empirismo. Tiene, no tiene, pero ok. Listo. Entonces, tenemos el empirismo con John Luke. ¿Estamos o no? Entonces, pregunto así, tranquilo. Pregunta de parcial. Defina con sus palabras. Empirismo. A través de la experiencia y particularmente a través de los sentidos. ¿Estamos o no? Que son los que nos hacen vivir eso. Listo, perfecto. En paralelo aparecen unas ideas que son las de quién? Descartes o René de Cancio, ¿no? Descartes. Entonces, ¿qué dice Descartes? Sí, hay conocimientos innatos. O sea, que hay conocimientos que ya están ahí. Que recuerden que siempre llegamos a esa discusión cuando hablábamos de los bebés recién nacidos y solo sí. Entonces, que Luke dice, ah, no, pero, o sea, que ese man ya sabe matemáticas, ya sabe de todo. Y, entonces, qué gracia tiene nunca adquirir el conocimiento porque ya lo tiene. Según Descartes, entonces, esto es, ¿cómo se llama esto? Racionalismo. ¿Listo? Entonces, ahí está. ¿Está claro? Por esa línea es que hemos discutido, por esa línea de pensamientos que hemos discutido. Después de eso, sigue otra línea, que es la que yo les he prometido con ansias y que espero después de JGC sean capaces de leer cualquier cosa. Entonces, ¿se viene quién? Manuel. En Manuel. En Manuelito. ¿Manuelito qué? Can. ¿Sí estamos? ¿Y qué hace Can? Entonces, Can lo que dice es, oiga, vamos a hacer un alto en el camino, dejemos de pelear si es que realmente es la razón sola o es que solo es los sentidos y trata de hacer como un estilo Goten y Trunks, o sea, una especie de fusión, ¿no? Parece ser que después los tipos dicen que es una fusión fallida. ¿Sí estamos? O sea, que hay gente que ya a la fusión no le gusta, pero entonces lo que trata de hacer es decir, miren, no, lo que pasa es que... Entonces, realmente lo que trata de hacer es fusionar, primero, que sí los sentidos tienen un papel fundamental en el conocimiento porque nos permiten de alguna u otra forma interactuar, y la razón también es importante en el conocimiento porque nos permite construir. Entonces, en ese juego es que se queda Can, y tiene sus dos libritos, ¿cierto? Crítica la razón pura y crítica la razón qué? Práctica. Eso sí ya es... Estamos hablando de otras esferas ahí. ¿Cómo se llama esa corriente de pensamiento de Can? Intelectualismo. ¿Cómo? El intelectualismo. No es criticismo, el criticismo es otra vuelta, porque por ahí también hay una cosa que se llama el qué? El criticismo, ¿sí o no? Que también viene de quién? De Can. Que el libro se llama Crítica la razón pura, Crítica la razón práctica. ¿Sí? Pero entonces, como aquí estamos, es en la pregunta de cómo. Entonces, cuando se habla de cómo, se habla de... Intelectualismo. Intelectualismo. ¿No? ¿No? El intelectualismo. ¿Cómo lo voy a estar bien? Yo aquí tengo mi cuadrito sin óptico, vean. Aquí voy. Eso. Y nos falta una, aunque no sé los representantes, después de esta línea. Obviamente, nosotros vamos a tratar de seguir con la línea que llevábamos, que es esta línea. ¿Estamos? Y es, después de estos, hay otra línea de pensamiento que surge. ¿Qué es el apriorismo? ¿Estamos? Entonces, es como, es como lo mismo, pero particularmente, miren, si de matemáticas y física se trata, esto tiene una ecuación y esta tiene otra ecuación. Entonces, ¿qué es la ecuación? ¿Qué es la ecuación? ¿Qué es la ecuación? ¿Qué es la ecuación? Es idénticamente igual a los sentidos. Claro que esta ecuación no es estrictamente matemática en cuanto se refiere, sino como es como una ecuación más estilo química. Es una ecuación más estilo química, es una ecuación más estilo química, es decir, que de alguna forma estos dos tienen igual importancia en la construcción de qué? De conocimiento, tienen el mismo peso y por lo tanto los dos hay que tenerlos en cuenta. Estos tipos, ¿qué hacen? Hacen lo mismo que Kant, pero particularmente ellos sí le dan más peso a qué? A la razón. O sea, ellos dicen, no, no, sí, en los sentidos chéveres y todo, pero realmente la que decide, controla, nuestro proceso de conocimiento, nuestra adquisición de conocimiento, nuestro pensamiento, es quién? La razón. ¿Cómo sería esa ecuación? Digamos así, ¿no? Si quieren una ecuación, si quieren matematizar la cosa. Entonces, digamos que la razón es mayor que, o es más poderosa que qué, que los sentidos desde el apriorismo. No recuerdo, digamos, algún personaje puntual de esa línea. Pero, digamos, la diferencia es que los sentidos ya no son contenidos como lo es en el epirismo y en el intelectualismo, sino ya son formas. O sea, son formas. Y lo que hace la razón es poner un orden en un contenido a esas formas. Eso es lo que es el apriorismo. Interesante, compañeros. Aquí nos falta es... Nos falta un fulano. No recuerdo que J. G. Sen se haya mencionado algún fulano en estas ideas. Tomás de aquí, ¿no? ¿Cómo? Tomás de aquí. No, porque Tomás de aquí no es como de Dan Media, ¿no? A ver. Si no... Pues no sabía. Recuerden, particularmente, por ejemplo, en la historia de la filosofía, sí, no sé si notan, pero sí hay como una especie de linealidad. Es decir, vengo y digo, vienes y dices respecto a lo que digo, digo y digo. Entonces, pues me genera dudar, no puede decirte que no. Tomás de aquí no, que está como fuera de la línea de tiempo. ¿Sí? Tomás de aquí no es de... ¿Edan media? No, sí, pero en el libro es de algo parte de idealismo y la teísta que le habla. Ok, ok. Pero eso ya es respecto a una pregunta diferente. ¿Estamos? Porque recuerden que estamos hablando sobre una misma pregunta, sobre una misma línea. Entonces, miren, miren que en medio de todo, aunque hemos sido bastante, bastante informales respecto a cómo hemos ido llevando el curso, porque se dan cuenta, hemos hecho pin, pin, picado aquí, mirado allá, que Newton dijo, que Descartes dijo, hemos discutido sobre la matemática, hemos discutido sobre la física, cómo se estructuran, cómo se ordenan, pero en general hemos estado viajando a través de esta línea, hemos estado viajando a través de esta pregunta. Aquí la tengo escrita, la voy a escribir tal cual, no quiero equivocar bien respecto a eso. Y es, cómo se origina, cómo se origina el conocimiento. ¿Por qué es que él plantea cinco problemas? Y el segundo problema es ese expresamento evidente del conocimiento. Porque el primero que plantea, el problema que plantea, es la posibilidad... La posibilidad... Que él plantea cuáles corrientes, el documentismo, el ejercicio, el suertivismo, el relativismo... No, lo que más que yo lo que estoy haciendo es decirles qué hemos hecho. Si estamos, o sea, si está J. Gessen, él tiene una pregunta antes que esta, pero nosotros en el curso, como hemos llevado las ideas, porque este es el resumen light de lo que hemos mencionado, entonces nosotros nos hemos quedado en la segunda pregunta. ¿Qué es qué? ¿Cuál es el origen del conocimiento? Evidentemente, si bien J. Gessen tiene un orden en su estructura, solo estamos mirando la línea sobre la cual hemos viajado durante estas tres, cuatro semanas. Bueno, no sé. ¿Sí estamos? ¿Qué es esta? ¿Está claro cómo es el juego? ¿Sí? Obviamente, ahora sí, claro, J. Gessen plantea otra pregunta, que es cuál? La posibilidad de conocimiento. La posibilidad de conocimiento. Entonces miremos bajo esa línea qué tipo de estructuras aparece. Que particularmente sí hemos mencionado una. Hemos mencionado una. Bueno, el dogmatismo medio lo hemos mencionado, el escepticismo es de las cosas que hemos mencionado, o sea, puntualmente, ¿quiénes son los papás del escepticismo, señorita? ¡Guau! ¿Ah? Pero, pero ustedes, ¿por qué no tienen memoria sobre estas cosas que son chéveres? El fundador es Pirro de Ennis. ¿Listo? ¿Y ese tipo qué? Griego. Es un griego. ¿De los famosos quiénes? De los epicurios. Mi hermano, si ya lo discutimos, la cadena de ideas, que si la cadena se rompe, que si la cadena se cierra. No, eso no lo hemos discutido. Ah, sí, sí, ¿no? Claro. Si es que esa es la estructura que nos hace dudar del conocimiento. ¿Estamos o no? Listo. Entonces, vamos ahora sí a la pregunta. Entonces dijimos, ¿qué es la posibilidad del conocimiento? Es más, tiene una frase interesante. No afirmo nada, solo afirmo. Yo, en Pirro de Ennis, tiene una frase interesante que era, no afirmo nada, solo afirmo. Sí, como ahí les dejo. Y suerte, ¿no? Nadie quiere decir que eso sea cierto o no, pero ahí les dejo. A veces, insisto, uno, recuerden que uno no está parado en ningún lado. Uno resulta mirando y cuando uno mira, ¿uno está en qué? En todo hacia el tiempo y uno ni siquiera se da cuenta. Pues, porque es, digamos, el contexto que lo mantiene a uno de esas ideas. Entonces, cuando hablamos de la posibilidad del conocimiento, contagiense. Entonces dicen, no, miremos, entonces ahora, bajo el criterio de posibilidad del conocimiento, hay otras corrientes de pensamiento. Entonces los escucho. Una. El dogmatismo. El dogmatismo. ¿Asesores de ti qué? No hay ismos ahí. Muy bien. Quietos, quietos, quietos. No, vamos con calma. Vamos con calma. A ver, los escucho. A ver, amiga, dímelo todo. Vos, que te lo inspiraban, ¿sabes qué? No, porque no tengo. Dogmatismo. ¿Pragmatismo? No, no, no. ¿Qué es dogmatismo? No, pragmatismo. Pragmatismo ya es, eso sí, pragmatismo es del siglo XX, ¿no? Sí. Con el famosísimo psicólogo Sir William James. Ese libro también es que... Porque pues también lo leí, pero... Me dolió. Bastante. Es que leer esas cosas así, duele bastante. Listo, entonces, los escucho, amigos del dogmatismo. Mire, estoy siendo sarcástico, amigos del dogmatismo, los escucho, cuéntame. Se plantea que el dogmatismo, o sea, no existe un problema en el conocimiento, o sea, que ya la verdad está ahí, no se pone en modo de darse ni nada, o sea, el sujeto aprende del objeto y ya, quedó ahí. La verdad ha sido dicho. Es decir, aquí no hay problema. ¿Cuál es el problema? El objeto del conocimiento es unidad. No toman en cuenta mucho el sujeto, no considera que el contacto. Siguiendo esa idea, el dogmatismo no considera mucho el sujeto y no considera la posibilidad de un contacto entre el sujeto y el objeto. es que es como que ya el dogmatismo garantiza al objeto y no le preocupa al sujeto tipo, eso ya está ahí ese es el objeto, el objeto es así así nos vemos, y el conocimiento es ese esa es la realidad, ¿me entienden? vamos a desgastar pensando nada entonces, ¿qué le ponemos acá? la supremacía podemos ponerle listo la supremacía del sujeto sobre el objeto listo, sobre el objeto, ya está listo, eso ya es algo que está ahí cuadrado o sea, de hecho como que nos dice deje así deje así que eso ya no hay mucho que pensar eso ya ahí está cuadrado para que nos vamos a desgastar con eso, ¿me van a tener? en resumen light, en resumen bastante light entonces está el dogmatismo ¿qué sigue? el exceptisismo ahí es donde vienen los famosos estos duranos, ¿no? exceptisismo ¿estos qué dicen el exceptisismo? que no se puede aprender del objeto ¿qué no? ¿qué es? el subjeto no puede aprender del objeto que no hay posibilidad de conocimiento esa es una cosa que quita como el absoluto ¿no? porque los unos dicen es que el conocimiento ya está visto el objeto ya está conocido y chao mientras que los otros dicen no, realmente nosotros nunca podremos saber exactamente quién es qué el objeto entonces eso ya es el otro lado de la moneda ¿es decir tiene una evidencia que el subjeto de las primeras se le da el exceptisismo tiene una recuerden que hay algo interesante en el exceptisismo ¿ustedes recuerdan el juego de la cadena? sí si es que él siempre admite que siempre es posible llegar a un punto de conocimiento respecto al objeto pero que es muy probable que se no conozca todo el objeto pero eso ya sería subjetivismo no, no, no porque el subjetivismo vamos, vamos ¿qué? no, no porque una corrección es el dogmatismo es el otro más ¿es el objeto sobre el subjetivismo? hay que pusir sí, sí, sí lo habíamos dicho era el objeto sobre el subjetivismo decime decime vos ¿qué? ¿quién? ¿quién? dime no, aquí sí particularmente es que el objeto es el objeto y